Y con nuestra compañera aquí, que vino más linda que nunca, la querida Rebeca Pérez, Hugh de Belmont. ¿Cómo te va? Hola, buen día Bruno y a todas las de la audiencia. ¿Cómo están hoy? Bien, ¿cómo estás? Súper bien. Tenemos que hablar acerca de la nueva portada del cantante británico Harry Styles, que es la portada de la revista Rolling Stone de la edición de septiembre. Aquí podemos ver al cantante británico posando en la famosa revista. En los últimos meses, el ex integrante de One Direction ha estado bajo los reflectores de los medios. También estuvo recientemente en la actuación, en la película de Eternals, la película de Marvel, y también en la nueva película Don't Worry My Darling, que también protagonizará... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Don't Worry Darling, ¿verdad? Sí, Don't Worry My Darling. A My Darling, es un tráiler que tenemos ahora. Es una nueva película que estará haciendo el actor británico, conjunto con su novia Olivia Wilde. Es una relación que está definitivamente en el ojo público. Y también en conjunto con la actriz Florent Pugh. Harry Styles es nombrado el hombre más deseado del mundo, según la revista Rolling Stone. Bueno, pero él no vino acá, Asunción. Nunca vino. Todavía. Y está en su gira de Harry Love on Tour y las fanáticas de Harry Styles en Paraguay. Están haciendo viral el hashtag HarryComeToParaguay. O hashtag Harry... A ver si viene acá. Venía a Paraguay para que incluya a Paraguay a su gira. Pero la última, digamos, en su gira es en Brasil. El último... El último estadio, digamos ahí. Sí, en Brasil. Sí, está cerca de Paraguay. Así que yo definitivamente me voy a ir. ¿A vos te vas a ir? Sí, en diciembre. ¿Y qué vamos a hacer sin vos acá, nena? ¿Qué vamos a hacer? Pero es un fin de semana, es un sol. Ah, un fin de semana. Voy a volver para el lunes. Harry Styles en la revista Rolling Stone y está en la portada. Y según acá Rebeca, es el hombre más deseado del mundo. ¿Será eso, che? Definitivamente que sí. El hombre más deseado del mundo. ¿A vos te gusta? Y el más famoso de la banda, de la boy band, One Direction. Ah, One Direction. Y aquí podemos ver lo que fue la sesión de foto de la revista Rolling Stone. Ah, él es el que siempre está con la guitarra, así. Es muy dicharachero, ¿verdad? Él definitivamente fue el que más se destacó en la banda. Ah, sí. Y el que... Harry Styles. El que más querido de las fanáticas. Imagínate que hay un club de fans en Paraguay que están tratando de que le agregue Paraguay a su gira porque ahora se va a ir a México, después va a venir a Latinoamérica y su última, digamos, el último punto de su gira va a ser en Brasil. El último punto de su gira va a ser en Brasil. ¿En Río o en Sao Paulo? Río seguramente. Creo que es Curitiba. Curitiba. Y más cerca entonces. Se quita y por eso me quiero ir. Más cerca entonces. Sí, no están caras las entradas para nada. No, vamos a conseguir. En Sao Paulo o en Río están carísimas las entradas. Carísimas las entradas. Mil dólares mínimos. ¿En serio? Sí. Ah, qué bárbaro. Bueno, ¿y qué pasa con Piqué? Que al parecer tiene una nueva novia. Bueno, el futbolista Gerald Piqué y la cantante Shakira no logran mantenerse en el margen ya que terminaron su relación de más de 10 años y ahora fue visto con una nueva chica, con una nueva mujer. ¿Y quién es? ¿Quién es? De 23 años. Se trata de Clara Chía, una productora de Cosmos Studios y estas imágenes que vamos a ver pronto en pantalla la podemos ver. Él estaba ahí con su papá, con su hermano y con una nueva mujer. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Este video lo viralizó el programa Socialité, el show de entretenimiento que ha seguido la separación de Shakira y Piqué. Desde que comenzó, el futbolista catalán asistió el pasado viernes al concierto del cantante español Danny Martin, ex líder de la banda agrupación El Canto del Loco. Y ahí podemos verlo. El Canto del Loco. Sí. El Canto del Loco se llama. Estaban muy juntitos en el concierto, abrazaditos y esta es la nueva mujer de Piqué, pero para nada no le llevan ni a los talones a Shakira, por favor. Ah, te quedas con Shakira. Yo me quedo con Shakira de por vida, por supuesto. Ah, Shakira, pero es hermosa, es de un bombón esta chica. Es muy linda. Mirá la imagen esa. No, en comparación con Shakira. Aquí el público está diciendo que absolutamente no. Ah, sí. Bueno, y el otro está embobado ahí mirándola. Y algo que Shakira ya vio las imágenes, está muy enojada porque ella quedó con Piqué, que iban a esperar un año para hacer pública la relación, simplemente por los hijos, para respetar, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Tiene dos hijos, Sasha y Milan. O sea que Shakira sabe que el otro tiene los ojos y todo a favor de... O sea, lo que ella dijo, lo que ella dijo fue, bueno, si vas a salir con alguien que sea privado, que no sepan los medios. Y lo que hizo Piqué, justamente, no respetó los deseos de Shakira y decidió salir con su nueva novia. Directamente así. Simplemente por los hijos, porque siempre está con el iPad, con el iPhone, todo lo que tenga que ver con i, y ahí van a ver todo en las redes sociales, que su papá tiene una nueva novia, pero ella simplemente por respetar la privacidad de los hijos, quiso que sea un poco más privado, pero recordemos que es 10 años menor que Shakira, tiene... 10 años menor. Sí, Piqué es joven. Bueno, a Piqué tiene 10 años menor que Shakira. Piqué es 10 años menor que Shakira. 10 años, bastante, che, bastante. Pero quiere decir que está muy bien Shakira, porque si Shakira lo sedujó... Él tiene 35 años y actúa como una adolescente, realmente. Hubiese respetado los deseos de Shakira, porque es la mamá de los hijos. La mamá de los hijos. Y él quiere que los niños se queden en España, en Barcelona, pero ella ya efectivamente no vendió su mansión en Miami y ya le inscribió a los niños en un colegio en Miami. Así que pronto se va a dar un momento. Bueno, tenemos otra información muy interesante. Yo he visto esto en HBO Max impresionante. House of Dragons se convierte en el mejor estreno en la historia de las series, digamos. El primer episodio de House of Dragons se estrenó el domingo a la noche y fue excepcional. Fue un éxito el primer episodio de House of Dragons se estrenó este domingo y ya impuso un récord al convertirse en el mejor estreno en la historia de HBO Max. Recientemente se confirmó que el primer episodio también se convirtió en el mejor estreno de la historia. Incluso superó el éxito que en su momento tuvo Game of Thrones o el Juego de Tronos. De acuerdo con un informe del propio HBO Max, la serie protagonizada por Matt Smith, Millie Almock, Ree Alps y Steve Toussaint fue vista por 9 mil millones de espectadores tan solo en Estados Unidos. ¿Cuánto? 9 mil millones. No, no puede ser 9 mil. 9 millones. 9 millones. 9 mil millones. Eso es lo que dice el informe. No, está mal. El mundo tiene 8 mil personas o está por llegar a 8 mil. No puede ser 9 mil. Puede ser. Está mal entonces. Con todos los planetas y todo el universo puede ser. No, no, no. 9 millones. 9 millones de personas sería. 9 millones de personas. 9 millones. Bueno, muchísimas gracias por todo este bagaje informativo tuyo. Muchas gracias. Dos minutos de las 10. Y vamos a sellar esto despidiéndote calurosamente, como siempre, respetuosamente y admirando tu belleza y tu capacidad, querida Rebeca Pérez-Hugh de Belmont. Sellamos esto con Harry Styles, el hombre más deseado de la tierra, según la revista Rolling Stone. Y esta canción que dice, As it was. Y esta canción que dice, As it was.